Por qué te vas, por qué te alejas, fue sin querer que tu orgullo herí. ¿Qué voy a hacer si tú me dejas sin tu amor que será de mí? Ya un sol no habrá como el de ayer, ni un cielo azul, ni un atardecer. Ya lo he de ver, si tú te vas a aparecer jamás. Por qué te vas, si todo ha muerto, si para mí ya no hay bien ni mal. El mundo está sin ti desierto, sin tu amor, todo será igual. Ni el más allá, me importa allá, tú eres el fin, la eternidad. Todo es igual para los dos, y quedará un adiós. Por qué te vas, por qué te alejas, fue sin querer que tu orgullo herí. Te voy a hacer sin ti desierto.